Y con mi amigo, ¿cómo lo dejamos? Hola, buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Juan Tejeros y Caballero. Me voy a acercar. ¿Cómo dice? Juan Tejeros y Caballero. ¿Y qué es lo que está ofreciendo aquí? Aquí veo que hay muchas cosas que las personas ocupan en su casa, como el molino, olla de barro, plato posolero, menudero, como le digan, de peltre, hay ollas, hay cafeteras, cosas de plástico, hay asesorios para hacer carne, los asadores, y hay toperes, hay cesto para la ropa, jaula para los pajaritos, hay de todo. Aquí el señor tiene todo, el señor Juan Tejeros y su esposa que está a un lado. Y pues queremos que aquí la gente venga y haga consumo. Y pues yo pienso que ya me voy a despedir porque ellos ya se van. Bueno, muchas gracias, señor Tejeros. Sí, al contrario, gracias por invitarnos a que conozcan nuestro producto. Y les ofrecemos, como bien lo dijo ya usted, todo lo que es para la cocina, para el hogar. Y aquí nos encontramos todos los días alrededor del tianguis de olla de banderas. Y también tiene usted, este, ollas de, para los frijoles se da olla de barro, ¿verdad? De peltre. De barro de barro, ¿verdad? De barro para la tole. Para tole. O te que hace frillitos y el toque. Platos de barro, para el caldito. Diga todo, todo lo que tiene, ¿por qué? Sí, porque esto es algo muy, este, necesario para la cocina. Sí, y hay personas que no conocen o no saben y dicen, ¿dónde puede encontrar esto? ¿Dónde? Entonces así ya pueden saber, ya van a saber en dónde se ubica el señor, que es en el tianguis, los lunes, en Bahía de Banderas, en el municipio de Bahía de Banderas, todos los lunes él se pone aquí. Sí, con su negocio, para la persona que quiere venir a hacer el consumo, pues adelante, hay que apoyar. Pues yo me despido porque como ellos ya se van a ir, hay que tener respeto. Este, que tengan una linda tarde, que espero un Dios que ahora sí. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, ¿eh? Gracias. Este, su nombre. Rocío. Rocío, este, con tu permiso y que Dios me los bendiga todos los días, donde quiera que anden. Ay, arreglan, ¿qué dijo? Licuadoras. Licuadoras. Sí, vendemos todo el producto para licuadoras y para estufas también. Ah, vende producto para estufas, ¿verdad? Que si ya se le descompuso el quemador, pues aquí lo encuentran. Ándale. La parrilla, aquí lo encuentran. O sea que aquí no se van sin encontrar las cosas. Aquí las encuentran. Bueno, que tengan una linda tarde, Dios me los bendiga. Gracias. Hasta luego, bye. Bye.